Música Vamos a empezar con estas correcciones, estos dibujos realmente no tienen muchos errores, simplemente vamos a enfocarnos en rescatar algunos detalles para hacerlos un poco mejores, entonces vamos sobre todo a darles un aire de más naturalidad a sus movimientos, a sus expresiones. Música Este primer dibujo es realmente sencillo, tanto la postura como el ángulo desde el cual lo estamos apreciando, así que para darle un poco más de énfasis vamos a trabajar un poco más su expresión, y vamos también a trabajar un poco más su cabello. Música En realidad el dibujo original como tal ya tenía muchos de estos elementos, simplemente estamos acentuándolos un poco más. Música Recuerden, como en toda corrección, la idea es que mantengamos el estilo que tiene el dibujo original, que nos mantengamos dentro de esos mismos lineamientos, no se trata como de reconstruirlo completamente, sino de proponer una idea de cómo se vería si esos pequeños detalles fueran corregidos. Música Ahora bien, a nuestros dibujos les vamos a poner un poco más de color, precisamente para lo mismo, para acentuar la vida que tiene. Música Como pasó con nuestro trazo, nuestro sombrado, el color que le apliquemos, va a ser también un color sencillo, vamos a tener una fuente de iluminación sencilla también, pero respetando eso vamos a intentar darle los efectos necesarios, vamos a hacer que resalte esta forma sencilla, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, que algo sea sencillo no quiere decir que esté mal hecho, no, al contrario, la sencillez puede encerrar mucho trabajo, y es lo que queremos resaltar aquí, que aunque sea un trabajo sencillo, puede estar bien hecho. Música Recuerden, vamos a combinar nuestros colores, vamos a usar un color base, pero lo vamos a complementar con otros, ¿para qué? Para que nuestro dibujo sea rico en matices. Música Y bueno, este es el resultado final, no ha quedado nada mal, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, lo estamos manteniendo sencillo, pero no por ello lo estamos haciendo mal. Música Con nuestro segundo dibujo va a pasar lo mismo, realmente el dibujo como tal no tiene grandes detalles, pero vamos a enfocarnos en mejorar un poco los rasgos que tiene, vamos a darle un poco más de personalidad al dibujo. Música De igual manera, recuerden que vamos a intentar respetar el estilo y la esencia del dibujo, no se trata de hacer nuestra propia versión como tal, sino de seguir los lineamientos del dibujo original. Música En este dibujo en particular vamos a hacer mucho énfasis en lo que es el cabello, que el cabello tenga movimiento, que el cabello se vea natural, que el cabello se vea vivo. Y esto no solo lo vamos a hacer en este caso en cuanto al trazo, sino que en el color mismo. Música Digamos que el elemento central de este dibujo será el cabello, en ello vamos a enfocarnos en particular, y desde luego también en la mano con la que está jugando con su cabello. Y es aquí donde podría ser un poco más complicado el asunto. Música Así que vamos a detenernos un momento a trabajar en particular lo que es la mano jugando con el cabello. Música Recuerden, siempre pueden usar lo que es un esquema básico de la mano, para tener una idea precisa de los elementos que la componen, de la forma en que cada dedo interactúa con el otro, y a partir de eso pueden realizar una mano realmente bien hecha, sin importar que ésta sea visible en su totalidad o solo de una forma parcial. Música Música Y aunque nuestra mano se encuentre de cierta forma escondida, escondida por lo que es el cabello, eso no significa que la vayamos a hacer mal o que la vayamos a hacer solo a medias. Así que recuerden, usen su esquema básico y podrán realizar cualquier elemento del cuerpo con mucha facilidad. Música Regresando a nuestro dibujo, simplemente vamos a enfocarnos en terminar el resto de detalles. Como ya habíamos dicho, nuestro dibujo se va a centrar sobre todo en el cabello, así que eso es lo que vamos a trabajar con más ahínco. El rostro puede ser hasta cierto punto un rostro sencillo, porque lo que queremos resaltar es el cabello. Música Así que no le vamos a poner una expresión muy particular, simplemente queremos que complemente al dibujo. Música Y bueno, este es el resultado final. Como les decía, queremos enfocarnos mucho en el cabello, por eso le hemos dado todos estos colores a su cabello. Este brillo, este movimiento, para que sea el objeto central de nuestro dibujo, en este caso el cabello. Ahora bien, para nuestro último dibujo, vamos a hacer algo un poco parecido. Vamos a realizar un dibujo donde el cabello es muy importante, pero a diferencia del anterior, aquí también vamos a darle mucha importancia a lo que es el rostro, a lo que es la expresión en particular que tiene nuestro dibujo. Música Como siempre, vamos a empezar bocetando lo que es nuestro rostro, lo que es nuestro dibujo. A partir de ello, vamos a trabajar todo lo que son los detalles. Música Como con los dibujos anteriores, realmente el dibujo base, el dibujo original, no está mal, simplemente estamos dándole más fuerza, más personalidad a lo que ya se había hecho. Música En este último dibujo, también el cabello, tiene mucho protagonismo, como se pueden dar cuenta, vamos a trabajar un cabello con mucho movimiento, mucha vida. Música Respecto al rostro, queremos que este tenga una expresión intensa, una expresión dramática, así que vamos a trabajar con cierto énfasis, lo que son las cejas, los ojos, la boca, porque en ello se refleja mucho de la expresividad de un rostro, queremos que su mirada sea desgarradora, queremos reflejar esa agonía, esa tristeza en el dibujo. Música Podemos complementar también con lo que son lágrimas, en este caso vamos a señalarlas de una forma muy tenue, no queremos que sean el centro de nuestro dibujo, pero sí que le den más dramatismo al mismo. Música Queremos que nuestro dibujo transmita algo, un sentimiento muy intenso, un sentimiento de agonía, de sufrimiento. Música Música Y finalmente, después de algo de color, este es el resultado final, como les había dicho, realmente el cabello es muy importante aquí, pero también su expresión. Si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han ayudado mucho a la hora de mejorar tu dibujo, y te gustaría ampliar ese conocimiento, te invito a tomar el curso que he subido en Udemy sobre la figura humana, Por un precio muy bajo, tendrás acceso a un curso enfocado a la figura humana, con más ejercicios, ejemplos y material adicional como esquemas, del que encontrarás en el canal de YouTube o en el blog. En el curso estamos viendo, desde la composición de nuestra figura humana, hasta esquemas más complejos de las manos, y cómo debe comportarse una figura humana, cuando está en contacto con otra, la forma en que deben interactuar. Música De igual manera, este es el primero de una serie de cursos, que ahondarán todos los temas que hemos estado viendo por aquí, ampliándolos con contenido adicional, temas nuevos y material de apoyo. Así que, si quieres avanzar mucho en tu dibujo, y hacerlo a un excelente precio, te invito a que no te pierdas este primer curso. Te dejo el link del curso para que puedas visitarlo, y si conoces a alguien más que quiera dibujar, de favor, compártale este video y la información. Te lo agradecería mucho. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal, y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!